Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, se han organizado diversos actos en la provincia de Alicante para reivindicar un mundo sin violencia machista. El alcalde Luis Barcala, la edil de Igualdad, María Conejero y los portavoces municipales han desplegado desde el balcón del Ayuntamiento una pancarta conmemorativa del 25N y en la subdelegación del Gobierno se ha organizado una concentración con música y pancartas para lanzar un mensaje alto y claro. Ellas no se mueren, las matan. Digamos que el día 25 se convierte en el estandarte contra el machismo criminal, pero como han dicho y hemos repetido, la lucha contra la violencia de género son los 365 días del año y eso es lo que hacemos desde esta subdelegación del Gobierno, poner voz en toda la provincia a las mujeres que no la tienen. En este día el movimiento feminista sale a la calle una vez más para reclamar el fin de todas las violencias contra las mujeres y los menores. Y por eso también desde el Consejo de la Juventud de Alicante pedimos que se abandone este discurso adulto-centrista y criminalizador de la juventud ya que somos nosotras quienes estamos ayudando muchísimo a combatir estas actitudes patriarcales y estos problemas sociales que al final afectan a más de la mitad de la población. Hasta la fecha 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 24 menores se han quedado huérfanos. Por eso las instituciones señalan la importancia de denunciar los maltratos. El 016 es el teléfono gratuito de atención a las víctimas.